Con una enfermedad laran así, no tiene cura, solo me afecta a mí Las defensas que sustentan mi zona genital van debilitándose Los médicos le llaman, desprendimiento weepal Por eso me los sostengo, por no sé en qué momento pegarán de estar Ten cuidado con dulces airpods, de no conectarte a mis huevos virtud No son un parlante ni un sonajero, ey, ¿dónde están mis huevos? Ahora tengo esta voz, cuidando con mis balls Y un mejor roll, si no quiero ser indígena Indígena, 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 indígena Indígena, 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 indígena Indígena, indígena, indígena Ahora ahorro en decoración para mi Christmas tree Para no pagar un dólar, use una para jugar futbolín Un futbolín Sin caer en cuenta que este es por tu un golpe nunca más Regresa a mí, regresa a mí, yeah No only have one, homie 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 Gracias.